Que entrevisté a Nathanael Cano, ahí en Las Vegas, le pregunté, dije, la rola que más me gustó de lo que escuché sea Madrid, me dijo, ah, se la compuso mi compa Alejandro Huelma. Esa canción me tocó trabajarla con él, gracias a Dios, y bendecido también por él. Estás siendo también respaldado por el mismo equipo, gente que está trabajando con Nathanael. Claro, claro. O sea, saliste de tu casa, pero el mismo hermosillo, pero vivías con el Nathanael, o acá? No, el mismo hermosillo, pero con Nathanael. Yo, pues, como si, corridos tumbados, no hay más, pero sí me gusta un poco más. Yo soy como, soy bélico también, pero bélico un poco más romántico, como que. Gente que ve Pepe Sofit, los saludo con gusto desde acá, desde North Hollywood, California, donde damos a conocer talentos, donde celebramos a la raza que está creando música, y pues, ahorita, como nunca antes, estamos viendo jóvenes haciendo canciones, haciendo canciones buenas, tocando chingón, en fin, algo le pusieron al agua, que están saliendo bastante gente talentosa, especialmente en Hermosillo, y de Hermosillo, precisamente, es quien hoy nos está visitando. Y le doy la bienvenida, por supuesto, a Alejandro Huelma. Ok, muchas gracias, gente, aquí nos damos en Pepe Sofit, agradecido, gente, Pepe, muchas gracias aquí por la entrevista, y todo, aquí nos damos, este, muchas gracias a toda la gente, y aquí estamos. Qué chingón. Oye, bro, pues, felicidades, hace algún tiempito que entrevisté a Nathanael Cano, ahí en Las Vegas, le pregunté, dije, la rola que más me gustó de lo que escuché sea Madrid, me dijo, ah, se la compuso mi compa Alejandro Huelma. Esa canción me tocó trabajarla con él, gracias a Dios, y bendecido también por él, que me dio la oportunidad de trabajar juntos, y esa canción, pues, es autoría mía, y salió de una historia un poco, pues, cierta parte, pues, verídica, ¿no?, pero, pero no, pues, traté de hacerla y desenvolverme en que a todo el mundo le quedara, pues, en cierta parte. Ok. Esa regla también es una de mis favoritas, en cierta época. Qué chingón, ¿no?, pues, entonces ya te conocía por ese lado como autor, y ya como intérprete, estás siendo también respaldado por el mismo equipo, gente que está trabajando con Nathanael. Claro, 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 gracias a Dios, también agradecido, Chapo, con todo Nathanael, los equipos que están ahí, saludos hermosillos también, Shashok, que están bien pendientes siempre de uno, y trabajando, gracias a Dios, ahora componiendo más que nada, ahora que me tocaba interpretar canciones, y también componer, también, yo también soy autor, también, aparte de ser artista. No, no, no dejas la composición. No, claro que no. Tengo una duda legítima con respecto, creo yo, a las letras del día de hoy. No es una crítica, sino es curiosidad. Mucha raza yo veo que escribe, describe escenas de yates, de joyas, de morras, de chingo de dinero, cuando todavía no está en su vida, ese estilo. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo para qué? ¿Qué es la onda? ¿Cómo te nace todo eso? ¿Es qué? ¿Tú cómo lo identificas? Porque te pasó en algún momento, yo te veo que hoy pudieras traer una pinche cadena, que hay que costar unos dos y cinco, ¿verdad? No, 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 es que como dice, muchas veces las letras son para, por ejemplo, es momentáneo en el aspecto de que se usa mucho el que mucha gente quisiera andar en un yate, traer sus cadenas, o por ejemplo, ves a artistas grandes, por ejemplo, los raperos grandes, y la gente los ve en la tele y dice, yo quiero una joya como él, yo quiero irme de yate, yo quiero irme a fiestarme con morras en el antro, yo quiero eso, yo quiero lo otro. Entonces, al momento de que a lo mejor uno todavía no tiene la manera, por ejemplo, como yo, todavía también, todavía le estoy perreando, ¿me entiendes? No creo que... Bien, por ti, caro. Entonces, y la vamos a seguir todavía, pero es como todo, o sea, la gente que ve eso en la tele quiere eso, ¿me entiendes? Entonces, pienso que si escucha algo así, no, más que nada, no es para toda la gente, ¿no? Como dice, pero es más que nada como para las personas que andan en el ambiente, pues que le gusta más la malandrina, las calles, urbano, todo ese flow, que sí entienden un poco más. Porque como ambicionar es como una onda de proyectarte, como escuchar una rola de otra cosa, de amor o de lo que sea, o una pinche rola de balazos, es como de alguna manera, es como una película. Sí, sí, claro, como algo que todo tiene su tema, ¿no? Como si es una rola de amor, es meterle el flow necesario como para que se siente. Igual que si es de balazos, que se siente la adrenalina, la gente. O, por ejemplo, si hablas de hablar de sí mismo, pues tienes que sentir una rola de que le den más las personas. No, que conecte, claro, por supuesto. Y entonces a mí me llama mucho la atención porque efectivamente son canciones que a pesar de que no todo es verdad lo que dicen, digamos que el compositor no lo está viviendo, sí lo proyecta. Sí, 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 describe bien esos escenarios de lujo y de demasiadas así, pues no sé, excentricidad. Sí, muchas personas sí lo agarran como de que, ah, sí, más josear, más andar así y todo ese flow, como que andar en una movie que no, o cosas así. Pero sí es bueno saberlo proyectar en una cierta forma, ¿no? Por ejemplo, yo no por así, pero sí me gusta como que escribir ciertas cositas también así. Es como de todo. Escribe mucho de onda bélica y no les gustan las armas ni nada de eso, pero es como película, ¿no? Le gusta hacer como que historias, la real historia es un perrona, la neta. ¿Cuáles son tus hobbies? Espero que no seas como nata, que te subes a las motos y te caes. No, 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 yo no sé andar en esas motos, mi respeto, la neta, este loco es un vago, le vale madre todo. No, saludos, saludos. Lo que pasa es que yo creo que la falta de práctica, porque tenía rato que no se le subía la moto y ahí se le... Pero también tenía atrabancado, le gusta jalar la machine a la pata y se jala la machine. La neta, pues, mis hobbies, pues, cuando empezaba yo jugaba a fútbol, después ya no pude jugar más, me jodí un poquito la patita y, pues, ya tuve que dar la guitarra. Me gusta mucho componer de vez en cuando, dar la guitarra, me gusta pasar tiempo con mis amigos, me gusta todo, me gusta comer mucho, me gusta comer, me gusta la comida. Fíjate que... En Sonora la comida es otro rollo. ¿En Sonora? Sí. Ah, sí, cómo no, me encanta la comida allá. Es otro rollo. Acá no se consigue, en Los Ángeles no está fácil. No, yo, por ejemplo, yo llegué hace 15 días a Miami, o sea, yo no había pisado a Estados Unidos. Ok, ese fue tu primer visita a... A Estados Unidos fue a Miami, sí, y era un punichapo. Y yo también con el señor. Y así, no estuve mal acostumbrada a la comida, porque, pues, ahí es muy diferente, entonces me cayó mal un poco el estómago, pero ahí sí me ando poco a poco, como me acostumbré. Hay algunos lugares cubanos muy buenos y venezolanos, también en Miami, comida española muy chingona, pero cuando uno quiere la comida a su casa, de que si las tortillas de harina, la carne asada, los trijolitos, los tacos de cabeza y la chingada, todo lo que... Todos los poderes. Exacto. En Sonora hasta el Sushi lo hacen como con su propia onda. Sí. Los hot dogs también tienen su propia... Su propio toque, ¿no? Ajá. Entonces, pues, sí se debe extrañar bastante. Sí, sí. Se debe extrañar bastante. Sí, pero, pues, igual el cuerpo también se acostumbra, cuando toca trabajar, pues, toca estar por estos lados y hacer eso. ¿Tu familia qué opina de tu... de la carrera que elegiste en la música? ¿No querían? No. Este... ¿Qué onda? Pues, ¿qué le digo? Mi mamá... Mi mamá fue bien difícil, la verdad. Súper todavía. Todavía porque... Pues, nosotros vivíamos en un solo cuarto y, pues, yo todos los 17 años viví en la cama con mi mamá enseguida, dormía con ella. Entonces, mis hermanos dormían arriba en la litera y mi otro hermano, que tengo dos hermanos más grandes, y saludos a ellos, Luis Pancho, y mi mamá también. Un saludo. Este... Gracias a Dios, este... Mi mamá es bien... Siempre es... Nunca va a dejar de ser mi mamá, pues, nunca... Muy sentimental. Sí, mi mamá es siempre muy de que, ay, mi niño se me fue, y ese tipo de cosas. Entonces, yo lo entiendo, pues, también por esta parte. Ahorita que estoy más alejado, que me siento un poco más alejado de ellos, de ellos, perdón, es que... No sé, pues, ahora sí siento lo que ella me decía, pues, de que, pues, mi hija, tú te me fuiste, de que esto... Pobrecita. No, es que cuando eres papá, ya tú dónde cambias. Uno de chavo se va ahí a la chingada. Yo tenía 20 años cuando salí de mi casa y no volví. Pero... Y ya cuando eres papá, ay, güey. Sí, sí, sí duele, sí duele, porque es... Es otro mundo. ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 años, recién cumplidos. Justamente. No, pues, tu jefa sí te ha de extrañar. Sí, luego yo me salí de la casa teniendo 18 años, casi. ¿Saliste hace dos años de tu casa? Pues, hace un año y medio, más o menos. Nathan Avercano me abrió las puertas de su casa, pues, empezamos a trabajar juntos y... O sea, ¿saliste de tu casa, pero el mismo hermosillo, pero vivías con el Nata o acá? No, en el mismo hermosillo, pero con Nata. Ah, ok. Sí. No, pues, que a toda madre. La verdad es una buena experiencia. Empieza uno a valorar. Sí, de verdad, sí. Gracias también a mi compa Brian, que también está trabajando con él y por él, gracias a Dios, se dieron las cosas un poco más rápido. Y agradecer con el viejo también. Tenía que mencionar eso. ¿Cómo consideras tu estilo? O sea, ¿tumbado? Yo, pues, como si son corridos tumbados, no hay más, pero sí me gusta un poco más. Yo soy como, soy bélico también, pero bélico un poco más romántico, como que, hablo de bélicar, hablo como que las cosas como son, pero como si fuera yo la persona, como si yo fuera el malandro, por un decirte de que, no sé, que a la movie, pues, de que pistola así, mujeres, esto y lo otro, andamos en un carro. La verdad, pues, como, no sé, es como costumbre la gente hacerlo, ¿no? En México o en ciertas partes. Así, es estilo como, no sé, barrio bélico, tumbado, romántico. Está bien. Todo así, de todo, igual, pero el correo es tumbado, esa es la línea. De ahí nos quedamos. ¿Y otro tipo de música que no sea propiamente tumbada y que no sea de historias de la calle? ¿Qué otro tipo de música te gusta que tú escuches? Uf, pues, me gusta mucho mi conjunto Primavera. Ay, me sorprendiste. Mi mamá, mi mamá escucha muchas, muchas canciones así, entonces, yo ahora, ahora que ya estoy en esto, por ejemplo, antes escuché muchos corridos, por ejemplo, Gerardo Ortiz, Lenin Ramírez, yo crecí así con ellos, con alta consigna, desde la oficina, desde Cuba, cuando andaban, Ariel Camacho. Entonces, yo crecí así, pero, y ahora que estoy así, música, puede bañarme así, de repente, Conjunto Primavera, o no sé, pues, cosas así que, como que empezaste a valorar, este tipo de carreras así, aunque yo, letras completamente locas, diferentes a las que yo escucho, pero, pero me gusta, esa música me pone, como que me recuerda, cuando olía a pinol, machín en la casa, que te levantabas, y tu mamá, un chingo de pinol, si te transporta, yo por ejemplo, yo escucho los cadetes, y de volada, me acuerdo a mi papá, así, son cositas que, son cositas que de repente, ahí estás, y ahí estás, y te quedas así, y que no sabes que, que las tienes ahí, pero una rola, o un olor, te transporta, a ciertos momentos, que están ahí, pero no sabes, no sabes que ahí los traes cargando, carnal, pues te vienes unas rolas, o qué, claro, claro que sí, bienvenido, pues Alejandro, cuál es la rolita, que más la gente, te ha estado festejando, pues, gracias a Dios, me apoyaron mucho, con un tema, que acabo de lanzar, ahora hace ocho días, se llama, se jalaron la grey ball, pues es un temita, que me tocó componer, la gente ahorita, le está gustando, apoyando, se jalaron la grey ball, grey ball, sí, grey ball, eso, sí se jalaron la greña, es como se jalaron la greña, pero, le quise poner como que un, como un, como un toquecito, slag ahí, más, ahí sí, más urbanón, pues, así, así, ok, alaos, coño, cuando en vivo, y hasta que amanezcan, los piebes, se jalaron la greña, botellitas duras de champaña, la dulzura y lavada de bandana, mientras voy frejando de la mata, la juguerita sola se me cuadra, a donde que llegas, se hacen notar siempre su presencia, los diamantes, princesitas bellas, aunque me vuelva loco por ella, en un deporteo, en un deporteo, voy a alta velocidad, con la foro a un lado, las bebis, van atrás, ven y que el asunto no se vayan a asustar, que traemos carros que nos siguen desde allá, hoy ya no confío en ninguna mujer, solo por no saber en querer, y sepan que, pasé todo por un amor, y aquí sigo ya bien loco, una sana es para el dolor, en un yate por la playa, navego con toda mi plebada, un pobre lobo loco en la manada, que nunca dejaba nada, aun sigo enfiestado, bien perdido en el alcohol, no te extraño tanto, de hecho ya se me olvidó, ni pa' que descuento, ya saben como que voy, la historia del cuento, que esta vez se terminó, me destranqué, esta vida me tocó y que, ahora quieren de mi pastel, pero les salí bien, ahora. Alejandro, de los temas que acabamos de lanzar gente, se jalaron la Gregor, ya está, esto está en todas las plataformas, la raza que la quiera, está en todas las plataformas, YouTube, Spotify, ahí estamos, están ahí para la gente, que lo quiera escuchar todo el tiempo, ahí está, que otras rolas tienes en ese playlist, que es, aún no hemos lanzado, pero tenemos una, una inédita y una exclusivita, que la traemos ahí, pero vi una güey, yo creo que vi una en YouTube, o es una que me mandaste, no, ok, de buen cerebro, si, está bueno eso, ok, es una composición también, de Brian, Brian, no, le iba, se llama, de hermosillo también, ok, de buen cerebro, tengo el talento, me verán sé yo, soy de respeto, pesado el nombre, también el nombre, resalta el porte, uno se esconde, ando en la lombra, y es de costumbre, por estar en los rifles, y los azoles, miren nada más al chaval, a más de cien en el mercedón, las morritas son mi perdición, esa noche pinta pancerrón, al de arriba gracias siempre voy, hoy la cosa ya pinta mejor, el chamaquito se alegre esto, y la fiesta apenas comenzó, y la fiesta apenas comenzó, suena la larga, suena la banda, y la lavada, sí que aliviana, billetes llegan, de feria buena, mujeres bellas, sí que se fiestan, miren nada más al chaval, a más de cien en el mercedón, las morritas son mi perdición, esa noche pinta pancerrón, al de arriba gracias siempre voy, hoy la cosa ya pinta mejor, el chamaquito se alegre esto, y la fiesta apenas comenzó, buen cerebro, buen cerebro, entonces casi ya estás empezando a publicar tu obra, no tienes tanto, sí apenas, lancé este tema de mi cerebro, año que acaba de pasar, hace como unos 10 meses aproximadamente, entonces, yo lancé esa rola y dije, no me sentía un poco listo como para meterme así, entonces trabajé muchas cosas en mí, trabajé muchas letras, trabajé muchas cosas, detallitos que, que ahorita, se puede decir, ya puedo trabajar por más facilidad, o se me ocurren muchas cosas, y ya las hago más rápido, antes me estancaba un poco, traía otro rollo, traía otra, ¿qué te ha costado más trabajo, la parte de ejecutar, o la parte de escribir? Yo pienso que hablando de, es que la tonada sale súper, sí, yo pienso que es más, es más un poco difícil de escribir, como que el hacerle más cabeza, no es que sea el difícil, porque de repente también se hace, se empieza, como que automáticamente el cerebro te empieza a redactar, como que, a la vez se te ocurre, y pum, pum, y lo que estás escribiendo eso, se te está ocurriendo lo que vas a escribirle abajo, entonces, sí, yo pienso que sí es más difícil de escribir, porque la tonada sale relativamente súper rápido. Sí, estaba viendo un documental, y hablaban sobre la importancia de la escritura, como que es un proceso que revela cosas inconscientes, cosas que tú ni siquiera has pensado que las sabías, o lo que sea. De hecho, yo había leído algo así también, que como que hay palabras que despiertan ciertas partes, como que el cerebro, como que ciertos pensamientos que tienes, o que no tienes como en funcionamiento. A mí me pasa como, emocionalmente, cuando estoy, es cierto, ya sea enojado, triste, o lo que sea, es más fácil que empiecen a surgir ondas que yo ni siquiera estaba pensando. O hay cosas que de repente sacó una idea que ni sabía de dónde la tenías, se la sacó de la manga, pero es que el cerebro trabaja también. Sí, muy loco, todavía no sabemos exactamente qué está pasando ahí. Oye, carnal, pues muchas gracias por venir a saludar, a presentar un poco de tu trabajo, y pues ojalá que todos tus sueños, todas tus ondas se te vayan cumpliendo, y pues nada, seguirle chingando, que ya te has de verdad dado cuenta que este trabajo es a veces más complicado que muchos otros que andan por ahí, que algunos piensan, no, yo no voy a trabajar, yo quiero ser artista, no sabes lo que estás diciendo, es que no sabes lo que estás diciendo. Yo, por ejemplo, yo no sabía lo que estaba diciendo, pero, pero ya ahora me toca tener consecuencias, ya estoy en esto, y es lo que me gusta, y yo, 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 yo creo que, que el aplauso debe tener una magia muy cabrona, porque a pesar de ser un trabajo tan agotador, y ya el que sube al escenario y le va bien, ya no se quieren bajar, ya no. Es que las vibras como que, te, te, a huevo aquí no le va a gustar, yo todavía no he llegado a esos extremos de que la gente me, pero, por favor Dios, vamos a llegar a más y muchas cosas. Platicaba con un amigo, sobre un artista, un grupo que yo oigo, y ya digo, ya, bájense del escenario, por Dios, este, y, me dice, es que güey, no quieres dejar de ser, cabrón, y, este, mismo don Vicente Fernández, eh, ya retirado, el amigo, en las tardes, se salía a cantarle a la gente que llegaba ya a su casa, güey, o sea, debe ser una sensación así, tan grande, tan grande. Tan bonita de que, la, como que el recibimiento de que a esa gente le agrada lo que haces, ¿no? Desde que, pues espero que recibas un chingo de eso, güey. Muchas gracias, muchas gracias, Pepe, agradecido, y la neta, que chingón estar aquí, yo, 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 maquito, veía la tele, veía el Pepe, veía todos los artistas, como llegaban así todos, todos años atrás, la neta que chingón se siente, va a estar aquí, agradecido. Qué bueno, qué bueno que lo valores de esa manera, yo lo aprecio eso, un chingo, y, y por eso no me retiro tampoco. O sea, sale, gracias, Alejandro, vuelva aquí, en Pepe's office.